Vamos a quedar tomando algo acá, el show se termina pero acá nos quedamos rato tomando algo Así que nos vamos a todo ritmo, fuerte el aplauso, fuerte las palmas Y sigue, y sigue, y nos vamos a estar presentando el 14 de junio En el Camarín de las Musas Gracias San Vicente, Bernal, Don Bosco, Villaluno La vi por primera vez en Constitución, subimos muy apretados al sub-TC Cuando vi que se bajaba me despedí, nunca me miró llevaba su MP3 Cuando volvimos a vernos me confundí, pensé que la conocía del Club Dao Me dijo que era un idiota, casi lloré Sus ojos sacaban chimpas de magiclip, cha, 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 cha Pero vi en su pantalón, una mancha de café Y ahí nomás interpreté, que era moza de algún bar Por un mes me recorrí, todo el sur de la ciudad Y al final me la encontré, trabajando en Bargarque Le dije si se acordaba, creyó que sí Quedamos en un encuentro para después Parado en aquella esquina, saqué raíz Se marchitaron las flores que le llevé Tal vez un poco enojado las vi a buscar Y le dije a vos te parece, hacerme esto a mí Me echó líquido en la cara con un spray Y me desperté en la guardia de Largerich Así, así, vamos che Es tan difícil volver a encontrarse en una ciudad tan grande En la que vos querés, no vas a volverla a ver Se perdió la multitud, saludó y se fue La que vos querés, no la vas a ver jamás Se perdió la multitud, no es tan difícil volver a encontrarse En una ciudad tan grande En la que vos querés, no vas a volverla a ver Se perdió la multitud, saludó y se fue En la que vos querés, no la vas a volver a encontrarse En nuestra, en nuestra